Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh oh 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 I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como el saquisaki Prenden los motores que hago hasta aquí En la discota Jenny llegaron los anonaki No le pares, el puri sobresale de tu traje Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van después de contrabando Y donde más noca un alma allí se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la bailan, y la gozan, y la cantan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!